Durante las visitas a esta casa editorial, los candidatos a la presidencia municipal hablaron sobre varios temas que se viven en la ciudad. Renan Barrera Concha, candidato del PAN, habló sobre el transporte público y reubicación de paraderos. Comentó que el 40% de la población usa el servicio, por lo que quiere proponer al gobernador se les otorgue una primera concesión de transporte para el ayuntamiento, para que se tenga una ruta propia y que sea un verdadero servicio público. Respecto al cierre de calles del centro de la ciudad, dijo que no hay que temer a las tendencias y que nunca tomará una medida unilateral. Víctor Cervera Hernández, candidato de Movimiento Ciudadano, habló sobre el carnaval. Dijo que este no puede continuar en Ishmacuil, por lo que realizará una consulta con los ciudadanos para ubicar una nueva sede, ya que no se puede encasillar en Paseo de Monte. Para él, el cierre de calles no es una opción, por lo que propone bajarle la carga en transporte y servicios. Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato del PRI-PRD, habló sobre el crecimiento de la ciudad. Dijo que lo indispensable es poner orden. Él propone delimitar las zonas donde se puede y no crecer, así como agilizar los trámites en las oficinas. Comentó que se debería cambiar la práctica tendenciosa de hacer crecer en el norte, que se debería desarrollar colonias cercanas al centro, así como mejorar los servicios y la vigilancia policíaca. Respecto al centro histórico, dijo que no habría cierre total de calles, sino que hay zonas que merecen un tratamiento especial. Nelly Ortiz Vázquez, candidata de PANAL, habló sobre su plan de atención de la saturación y contaminación del manto freático, comentando que el tema está incluido en sus planes, por lo que planea hablar con especialistas para que también puedan trabajar en una campaña de conciencia. Para ella, el cierre de calles quedaría a criterio de las personas, ya que realizaría una encuesta para saber la decisión de los ciudadanos. Verónica Camino Farhat, candidata de Morena, opinó sobre el polémico Paso Deprimido. Para ella, es una obra que vale la pena rescatar, ya que es parte de la infraestructura urbana. También dijo que hará una auditoría del proceso de adjudicación directa, ya que ella piensa que la ciudadanía debe tener certeza y es lo que les ofrece. Respecto al tema del centro histórico, comentó que busca una armoniosa convivencia entre los otros sectores como los habitantes del centro, los comercios, el turismo y los servicios. Dijo que las medidas arbitrarias no le gustan, por lo que prefiere realizar una consulta con todos los involucrados. Gracias. 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 Gracias.